Nuestra posición, como ya ha dicho mi compañera Sonia, es evidentemente la que hemos ido diciendo una y otra vez. Y además el sentido que tiene nuestra enmienda es, como decía también el portavoz del Partido Popular, que todas estas medidas lleguen a término. Haciendo un repaso bibliográfico, vemos que hay análisis de usuarios y pasajeros de motocicletas en la DGT, vemos que hay estudios de siniestralidad de motocicletas de la Fundación Mutua Madrileña, que hay también estudios de la Fundación MAFRE, que hay una serie de estudios y de hecho la PNL original hablaba de realizar un análisis de las distintas circunstancias, pero quiero decir, suficiente bibliografía hay, suficientes estudios hay, como para incluir la enmienda que nuestro grupo hacía acerca de que esas medidas se pongan en marcha. En concreto, hay un plan estratégico… Perdón, don Jorge, perdón. Es que en la primera fila había un poquito de movimiento y era bastante complicado. Continúe, don Jorge. Gracias. De hecho, hay un plan estratégico para la seguridad vial en motocicletas y ciclomotores de la propia Dirección General de Tráfico y creo que hay suficiente bibliografía como para que ese análisis sea simplemente un análisis del estado del arte y que se pongan en marcha medidas. De hecho, cuando vino el ministro en la primera comparecencia que dijo, una de las medidas urgentes precisamente era la de los guardarraíles, que han hecho referencia a los portavozes del Partido Popular. Y no reiteraré lo que ha dicho la portavoz también de Ciudadanos o el resto de portavozes de la comisión de este tema, haberlo llevado incluso al pleno y haber estado debatiendo en la Cámara. Por eso, simplemente decir que se implementa en el plazo más breve posible nuestra enmienda. Muchas gracias.